Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, ¿cómo dice? Gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo tengo el gozo que Dios provocó, el Espíritu Santo llegó y me tocó No sé qué tú piensas, pero Jesús está en esta fiesta Ser feliz no cuesta, solo abre la puerta para que tú sientas el gozo que siento Alegría aumenta, disfruta el momento, que Dios te bendiga Mira hacia arriba, que Dios te bendiga Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Ay, que alegría, yo tengo gristo en mi cena Gozo, ay, que reciban los que tienen la mano arriba Ay, que alegría, yo tengo gristo en mi cena Gozo, ay, que reciban los que tienen la mano arriba Yo tengo un gozo, un gozo tengo yo Yo sigo a grito y por eso me lo dio Yo tengo un gozo, un gozo tengo yo Yo sigo a grito y por eso me lo dio Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi sed Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi sed Gozo, ay, que reciban Gozo, 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 gozo Ay, que reciban Gozo, gozo, ay, que reciban Ay, que alegría Yo tengo grito en mi cena Gozo, ay, que reciban Lo que tiene es la mano arriba La R